Música Bienvenidos de vuelta al programa, ahora nos acompaña la lindísima presentadora, reportera de televisión aquí en Miami, Carolina Diago. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Te ves muy bien, te ves estupenda. Gracias, gracias. Dije en la introducción, y creo que no engañé al público, que tú has vivido en muchos países y sobre todo en muchos hoteles. Sí, mi papá es hotelero, trabaja para Hotel Intercontinental y pues por su trabajo, desde que nací, he vivido en mil hoteles en Argentina, en España, en Brasil. ¿Has llevado la cuenta exactamente en cuántos hoteles has vivido? Creo que como en 13 hoteles. ¿Has llevado la cuenta? Yo la llevo. ¿En cuántas camas diferentes has vivido? No, eso sí que no sé. ¿Dónde naciste, Carolina? Bueno, yo nací en Porto Ordaz, Venezuela, pero viví casi todo el tiempo en Brasil. Me considero brasilera. ¿Más brasilera que venezolana? Sí, sí. Mi pasaporte es venezolano, pero el corazón es de Brasil. ¿Cómo se dice en portugués, mi corazón es de Brasil? Sí, mi corazón es brasilera. ¿Y en qué idioma te sientes más cómoda? ¿Sabes que en inglés? Creo que porque he estudiado toda mi vida en escuelas americanas. Ya, pero vamos por partes. Porto Ordaz, Venezuela. Porto Ordaz. ¿Brasil? No, Santo Domingo. ¿Santo Domingo? Sí, de ahí... ¿En Santo Domingo en un hotel también? En un hotel. Siempre en un hotel. En Miami es la primera vez que vivo en casa. ¿Es la primera vez en tu vida, a los 20 años que vives en una casa? En una casa. En una casa sí que tengo que hacer mi cama, que no tengo room service y esas cosas. ¿Extrañas los hoteles? Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que mis padres desde que comencé a vivir en hoteles nunca me dejaron acostumbrarme a tener pues la empleada o que me arreglen todo. Yo casi siempre sé mi cama. Porque sabían que algún día viví en una casa y que tenías que saber hacer mis cosas. O sea que ahora sabes hacer una cama. Claro. ¿Has aprendido? Todo. Limpio, hago todo. Muy bien. ¿Y en Brasil cuánto tiempo viviste ahí? Bueno, viví primero cuatro años y después seis años. ¿En qué parte de Brasil? En Río de Janeiro. ¿Siempre en Río? Siempre en Río, sí. ¿Es verdad que estás enamorada de Río? Me encanta. Adoro Brasil. Adoro, adoro Brasil. La música, la gente, todo, todo de Brasil me encanta. ¿Y vivías en Río? ¿En un mismo hotel o en diferentes hoteles? En un hotel, en el hotel de Río, en San Corrado, en San Corrado, en una playa preciosa, divino. Ahora, quiero imaginarme tu vida cotidiana en un hotel. Me imagino que un hotel lujoso a la altura de tu... Sí, es un hotel cinco estrellas. Ya, no, tú no puedes estar para menos. Te juro que... No, tampoco. No, Carolina. Pero entonces, luego, ¿tus padres vivían en una suite y tú en otra o vivían todos en una misma suite? ¿O cómo se distribuían? Imagínate, para los gerentes generales, pues lo que hacen es que hacen un apartamento. Ajá. Juntan como nueve cuartos del hotel y hacen un apartamento para el gerente que vive dentro del hotel. ¿Nueve cuartos se convierten en un gran cuarto del gerente? Sí, entonces ponen una sala, el cuarto de los padres o de los hijos, o de la cocina, todo. ¿Pero no tenías tú tu propio cuarto? Tenía mi propio cuarto al lado de la cocina, así. Tenía un cuarto con balcón, con una vista linda. Tenía todo, no sé. Ajá. ¿Y podías llamar a room service a cualquier hora y encargar lo que quisieras? Eso era increíble. ¿Y podías llamar por teléfono a cualquier parte del mundo? A cualquier parte, sí. Podría haber sido divertido. Era muy divertido. El fin de semana, mi cuarto se convertía en una cama. Todas mis amigas dormían en mi cuarto, así que no había lugar para nada. Camas, camas extra. Llamaba a camas extra, por favor. ¿Y luego de Brasil, a dónde se fueron a vivir? Acá nos venimos. Bueno, la primera vez, de ahí nos fuimos a New Jersey. Mi papá trabajaba en Manhattan y pues teníamos una casa en New Jersey. Vivimos un tiempo en Nueva York. También en un hotel. También en el hotel, ahí justo en Manhattan. Y de ahí nos fuimos a España. Vivimos en España como un año, un año y medio. De ahí nos fuimos a Argentina, en Buenos Aires. Estuve en Buenos Aires como también un año y medio. ¿Y cómo hacías con el colegio? ¿Cómo hacías con tus amigas? Bueno, lo que hice, no. Tengo amigas en todas partes. ¿Las dejabas en el camino siempre? Imagínate, horrible, horrible. Lo más difícil fue mudarme de Brasil para acá. Porque yo iba a una escuela muy linda y todo y ya estaba con 15 años, 16 casi. Y tenía mil amigas y todo. Entonces, fue horrible. Así, llegar acá y mi mamá me puso un colegio católico y era totalmente diferente de lo que yo tenía en Brasil. Ya. Y, bueno, tienes amigas en muchas ciudades importantes del mundo. En todas, sí. ¿Novios también? No, novios. Carolina. No, no me engañan. No, no me engañan. No me importa súper bien. ¿En qué ciudad del mundo te has sentido tú más feliz o menos extranjera? ¿En qué ciudad te hubieras querido quedar tú? ¿Le hubieras dicho, papá, aquí nos quedamos? Bueno, sabes que Río es muy lindo, pero muy peligroso. Y, no sé, yo creo que ahora que vivo en Miami me gusta muchísimo. Me encanta, me encanta Miami. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta en Miami? Miami es mucho más seguro que Brasil. ¿Seguro? En Brasil hay secuestros, hay robos, hay pobreza. Entonces, ver eso todos los días como que te hace daño. Golpea. Y es, no sé, estar viviendo yo en un hotel y salir a la esquina y ver a un niñito pidiéndome dinero, no podía, no sé. Entonces, cuando nos vinimos para acá, me encantó la escuela, pues me acostumbré y Miami me gusta, me gusta súper, está súper bien. O sea, que te vas a quedar en Miami. Sí, claro. Y te vas a quedar viviendo en una casa, ya no vas a volver. En una casa, sí. Mi papá de pronto lo manda en otro lugar, no sé. Pero ya, chao papi, te vas tú solo al hotel. Sí, yo me quedo con mi hermano o algo. ¿Y el inglés lo cogiste rápido aquí en Miami? Bueno, yo desde que empecé la escuela, mi mamá me puso en una escuela americana, en todos los países. Por eso que se me hizo fácil, porque a veces salíamos en la mitad del semestre y yo llegaba a otra escuela americana. Entonces, no perdía tanto, ¿no? ¿Cuántos idiomas hablas de Carolina? Hablo tres. Tres, pero viví en Martinique un tiempo, entonces aprendí un poco de francés. Lo puedo dominar un poquito. ¿Y qué hacías en Martinique? Trabajé en Club Med. Ajá. En Club Med. Justo cuando me gradué. ¿En qué consistía tu trabajo? Era, bueno, yo trabajaba en el restaurante, cuando llegaban las personas las sentaba y por la tarde daba clases de snorkeling. ¿Esto es de buceo con una máscara? Con máscara y tubo, no con tanque. Ajá. No con tanque. ¿Y eres buena buceando? Sí, me encanta, me encanta con tanque. Con tanque me gusta más que sin. Porque con tanque puedes bajar mucho más. Bajar 80 pies, 100 pies. Estás en otro mundo. Es impresionante. Entonces, Carolina, dejando de lado los hoteles y los viajes y el mundo que has recorrido, ahora la televisión. La televisión me encanta. Me di cuenta hace unos tres años. Mi prima hacía un programa de videos. Ajá. Y en ese canal necesitaba una chica para hacer especiales en español. Entonces yo los hice, hice cuatro especiales. Y de ahí llegó un proyecto nuevo de hacer un noticiero en portugués para la comunidad brasilera en Miami. Que hay muchos brasileños. Ya lo creo, muchos, muchos. Muchísimos. ¿Y no tenías miedo de salir hablando portugués en televisión? ¿No era un desafío para ti? Sí, porque imagínate, hasta los 15 años estudié portugués. Pero de cualquier manera estaba en la escuela americana, entonces portugués era una hora por día. Ajá. Entonces no lo sabía muy bien, pero empecé. Yo creo que mi jefe me dio la oportunidad de mi vida. Trabajaba en Tele Miami porque el noticiero terminó. Ah, terminó. Terminó el lunes, sí, porque no había manera de seguir con él. Ajá. ¿Y cómo te despediste? ¿Hiciste alguna despedida emotiva? No, imagínate, el viernes, así. ¿Y lloraste? Me dijeron el lunes, así, Carolina, sabes, no hay más noticiero. Carolina. ¿Y ahora no vas a estar en televisión? Ajá. ¿Pero por qué has hecho eso, Carolina? No soy yo. Yo no soy la que he decidido. ¿Pero quieres seguir en televisión? Claro que sí, claro. Yo estoy buscando. He ido a varios lugares. ¿En un noticiero? Mira, estoy estudiando en la universidad de broadcasting y yo quiero ser, pues, ya fui prestadora de noticias y reportera y quiero seguir en eso. ¿A qué mujer periodista admira su, Carolina, Tiago? Bueno, Barbara Walters es una mujer así súper inteligente. ¿Te gusta más que Diane Sawyer se llama? Diane Sawyer, no, no. Barbara Walters es la que siempre... Es la número uno. Ah, sí, la que siempre he visto, sí. ¿Has entrevistado, por lo que leí, tu resumé, a Almodóvar, a... Almodóvar, a Lucía Méndez. Lucía Méndez y a Oscar de la Renta. Oscar de la Renta. ¿Cuál fue tu mejor entrevista? Bueno, fue la última que hice, que fue con un grupo de reggae brasileño, El Mejor de Río. Se llama Cedad Ginegra. Ajá. Y vinieron al programa y, pues, fue súper... Fueron súper buenas gente, si nos reímos muchísimo. Y fue súper bien. Lucía Méndez también fue... ¿Qué le preguntaste? ¿Cuál fue la pregunta más atrevida? ¿Hablaron de cirugía plástica? No. No hay que hablar de eso. No, yo fui a Travesarla cuando hizo su video de ejercicios. Ajá. Y ahí fue su estudio y, pues, hablé con ellas. Me piden un corte, pero antes del corte te tengo que hacer yo una pregunta. Si yo te dijera, Carolina, me he ganado la lotería, que me han dado dos semanas de vacaciones, y quiero ir a un hotel, al mejor hotel del mundo. ¿Cuál me recomiendas? El Hotel Intercontinental en Cozumel. En Cozumel, México. ¿Por qué? Es impresionante. Estás en el paraíso. ¿Ah, sí? El paraíso, sí, las playas y todo. Es una isla muy pequeña. Si digo que somos amigos, ¿no hace una tarifa de trabajar? Claro, claro que sí, sí, claro que sí. Tu padre va a estar feliz con esto. Regresamos enseguida con Carolina Diago y sus preguntas telefónicas. Prueba. Grata. Deja. すごiesic年的ка del tramo,哥 Pérez. Las playas y sus sediciosỗ cero. Que ten y porativa per деньги? Deja. 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 Gracias por ver el video.